¿Por qué te llamo y no contestas? Si sabes que te amé En este dulce amor puse mi alma Y sé que tú dejaste el corazón Con alma y corazón nos comprendimos Para pensar en nuestro amor y nada más ¿Por qué dijiste ayer esas palabras? Que apenan a los dos y hacen llorar Si el bien puede vivir dentro del alma Vivamos este amor con alma y corazón ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dijiste ayer esas palabras? Que apenan a los dos y hacen llorar Si el bien puede vivir dentro del alma Vivamos este amor con alma y corazón